Hola hermanos y amigos, soy Atenas y quiero hacerles una invitación. Es a la conferencia Alfa Online. Es una invitación para todos los hermanos cristianos, para los católicos, para todo el mundo de habla hispana. Esto va a ser el 26 y 27 de junio. Va a haber grandes exponentes, nosotros los vamos a estar acompañando en el Ministerio de Música y estoy segura que va a ser de bendición para tu vida. No te lo pierdas.